Hola, yo soy Javier. Yo soy Nico. Y yo soy María. Y juntos formamos el Sindicato Arquitectura. Somos un equipo de arquitectos y de trabajo colaborativo que encontramos en el diseño arquitectónico e intervención urbana nuestra más grande pasión. Nuestros proyectos han sido publicados por medios internacionales como ArchDaily, Gestalten y la BBC. Además, fuimos seleccionados para la exposición Young Architects en Latinoamérica y resultamos ganadores de Building of the Year 2020 en la categoría Small Scale and Installations. Entendemos de la arquitectura como un oficio que se aprende haciendo y que bajo una metodología definida se convierte en una herramienta muy poderosa para definir las estrategias conceptuales de un gran proyecto. En este curso de Domestika, aprenderás nuestra metodología de diseño para poder crear y abordar tus proyectos arquitectónicos de manera determinada y creativa. Como proyecto final, desarrollarás un diseño arquitectónico integral desde el análisis de condicionantes hasta el proyecto arquitectónico de un espacio a tu elección. Comenzaremos hablando de los aspectos fundamentales, tal como el análisis del cliente, del uso del espacio, del medio físico y del marco legal, y así plantear las estrategias conceptuales que más tarde representaremos de forma visual. Después, empezaremos el proceso de diseño haciendo énfasis en las estrategias conceptuales. Aquí desarrollaremos las primeras planimetrías, imágenes y esquemas 2 y 3D al tiempo que diseñaremos la estructura que irá en consonancia con los detalles del proyecto. Luego, haremos el dibujo arquitectónico detallado dando el primer paso hacia la definición constructiva. Finalmente, definirás materialidad, ajustarás los planos arquitectónicos de la realidad constructiva y, por último, diseñarás el mobiliario y complementos a detalle. Al final del curso, serás capaz de llevar del concepto a la realidad increíbles espacios arquitectónicos bajo el marco de un método. Crea espacios increíbles y dale lugar a lo mejor de tu creatividad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.